Yo quiero hacerte venir otra vez, yo quiero verte de nuevo, yo te voy a mover el mundo a tu pie, por solo verte chingando otra vez. Tú solo caile, pa' que me baile, yo quiero darte, darte duro como es. Ana, eh, ah, nada, eh, yo quiero darte, darte duro como es. Ana, eh, ah, nada, eh, yo quiero darte, darte duro como es. y yo te busco en la bm tú quieres hacer de la noche que te amén de mora me demoraba hasta que la contra y voy a aceptar a ti te gusta a conocer el encontrado pero bueno pero baby yo tengo hecha voy a buscar los ojos y empresas como ser bandido como el cabo tú ya me conoces sabe bien mi nombre tú sabes que cuando yo le cargo para el tiquete mi nombre Tú sabes que soy el hombre Qué milla que te pones Qué milla que te pones Se quiere Caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Banana, eh, banana, eh Yo quiero darte, darte duro como es Banana, eh, banana, eh Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, si puedes Para que me baile en el tubo Toda la noche que te tiene Media libreta de esa huella Y pa' levantarte en cienes La hacemos toda la noche cuando me tuve Lo que te pones Entre ellas y veces lo que me ganó En los partidos de los biganes Amorado de ese culo Pa' que come el cuatro bien rico lo mueve La mando a buscar, la pongo a chingar En todos los discos desde hoteles Parece que tiene un demonio No vale temblar cuando el copo se viene Baby, tú sabes que como yo no hay no Tú te llevo cuando sea te da incómodo Me encuentro así, sí, sí, que no pa' de me pedir Pa' de me pedir Pano se quita antes que se acase de venir Baile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Anana, eh, anana, eh, eh Yo quiero darte, darte duro como es no y 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